An overdose de acordeón, dos acordeones al estilo tejano, al estilo tejano, ok? Empieza, dame lo que quieras, lo que tu quieras. Cuatro amores distintas, a definirán. 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 Dejo a mis cuatro luces divertidos Y dejo a la cuerda y dejo a la pierna Dejo a la fiesta y dejo a la ansiedad ¡Abanos un grito abrazo! ¡Abanos un grito abrazo! ¡Abanos un grito abrazo! ¡Abanos un grito abrazo!